Ah, joder! Encantamos el arma, se queda sin estamina y le noqueamos. Fantástico amigos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nioh, donde vamos a continuar con nuestra aventura, ya que no nos hemos pasado la pantalla. Resulta que tras matar a ese boss, pues hemos bajado a un templo y no sé lo que nos espera aquí, pero seguro que algo nos espera, algún combate más. Entonces, muy bien, os voy a mostrar un poco mi build, ya he subido de nivel a mi personaje. Fijaros que soy nivel 22 y llevo una build para katanas de cuerpo y corazón y también he mejorado algo la magia para poder encantar mi arma. Y bueno, luego he personalizado las habilidades de mi katana, pues para machacar a los rivales Shinki y bueno, esto tendría que profundizar un poquito más, pero bueno. Bueno, pues vamos a explorar un poquito, por aquí es por donde he venido en este ascensor, que he bajado de ahí arriba y vamos a intentar abrir esta puerta, a ver si... nada, se ve que es un atajo. Tenemos que ir por aquí a ver qué peligro nos encontramos. A ver qué tal se me da esta sesión, ya que ahora mismo estoy un poquito... es lo típico que empiezo a jugar en el día y estoy un poco... un poco torpón. Vale, le he atontado y le rematamos. Ay, creía que me daba... creía que me daba inmunidad. Guau, qué susto. Digo, a ver si podía ser que estas... que estas estatuas alguna me atacara. Fantástico, nada. Son de adorno. Por si acaso. Bueno, esto se difurca. Ahí vemos a uno comiéndose a otro. Y ahí como niebla de un yokai, ¿no? Vamos a lo fácil, vamos a lo fácil. Vamos a matar a enemigos débiles. ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Una trampa! Unas flechas, ¿no? Me ha matado. Estamos en la fortaleza de Sen, de Tarpsons. Me ha matado una trampa. Bueno, he vuelto aquí al lugar donde he caído en esta trampa y... ¿Lo veis? Eso me ha matado, joder. Vale. Fantástico, amigos. Que no nos agarren. Que nos meten un daño venenoso que no mola nada. Menuda trampa, ¿eh? Quitaba mucha vida eso, ¿eh? Esa trampita. Vale. Wow, un tocho. A ver, ataca. Que no me gusta que tengas la postura baja. Golpea dos veces. Es que no me lo sé. Vale. Genial. Te he noqueado, amigo. A tomar por saco. Me están dando amuletos interesantes. Quizás alguno me mejora. Estos amuletos nos dan protecciones interesantes. Fijaros. Este de veneno y este de... de tierra. Me gustan. Mayores protecciones. La leche suena ser una araña, ¿no? Parecía una araña. Hombre, estos... Estos... Estos pegan muy duro. Lo sé porque me he enfrentado con ellos. Joder, que manqueo. Me he quedado sin... Sin estamina. Manqueo máximo, amigos. Hemos vuelto aquí al lugar del manqueo. Manqueo ultra... Ultra impresionante. Contra un enemigo que golpea duro... Pero que es súper fácil de... Oh, 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 oh. Sé que si le pillamos por la espalda, pues es mejor. Pero como ahí también hay otro que me... Que me disparaba flechas, si no recuerdo mal, pues... Mejor no arriesgamos. Y ya está. Vale, a tomar por saco, mamunzón. ¡Ah, ese cabuto! Este perrete que me ha... Me ha metido antes en tensión innecesaria. ¡Hala, muere! Bueno, esto es un poco laberíntico. Voy a ver si abro algún atajo... Y se me aclaran un poquito las ideas. Joder. Joder, el templo este. Grandecito. Vamos a continuar la exploración. Vamos a guiar de vuelta... A este Kodama, que nos viene muy bien. Y no pisemos la trampa. Vale, aquí hay dos tipos. Un demonio de estos gordos. Vamos a darle caña. Rematar. Y salte fuera de ese área que te potencia. Y a mí me deja... Tontísimo. Nada, se nos ha puesto en modo... En modo fácil. Aunque nunca hay que confiarse. Vale. Y cogemos. Y a este vamos a darle... Caña por detrás. Lo penséis mal, pero... ¡Joder! ¿Qué? ¡Guau! Estoy probando nuevos golpes con la guardia alta. Fijaros eso. Es curioso. No la suelo usar, pero bueno, tiene su utilidad. Vale. Y me parece que por aquí volvemos a un sitio en el que antes habíamos estado. Efectivamente. Por aquí abajo se baja una puerta que está cerrada. Y volvemos a un sitio en el que habíamos estado. Luego el camino no es por aquí. Bueno. El camino no es por aquí. Fantástico. Continuamos explorando. Y hemos conseguido un Kodama. Luego la cosa no va tan mal. Eso sí. Estoy manqueando mucho. Algunos manqueos son... Debidos a la dificultad del juego. Que va increchando. Vale. Entonces aquí estábamos. Dos caminos. Uno por abajo. Otro por arriba. Y eso es un santuario, amigos. Un puntito de guardado. Estos cuando los matamos nos dan el poder del fuego. Estos enemigos. Así que son interesantes. Oye, pues hemos ido avanzando. Parece que no, pero... Hay un santuario. No sé si habrá algún enemigo defendiéndolo. Fantástico, amigos. Pues vamos a subir de nivel. A ver si vamos a subir un poquito el daño. Tenemos un 20% más de probabilidades de que salga elixir. Fundamental, eh. Fundamental esta bendición. Para mí la mejor. Con diferencia. A ver. El del fondo. Veis que... Hay algunos que sí que son... ¿Los podemos esquivar? Je, sabía que tú eras... Veis, hay que pillarle la espalda. Si no, el combate se hace... Eterno. Ya está. Tomar por saco. Tiene mucha protección por delante. Y otro Kodama ahí delante. Esta vez no están muy escondidos. Uy, por ahí un esqueletín durito. Esqueletín duro. Venga, amigo. Vamos a hacer un poco de espacio, claro. Nada. Ahí le he intentado dar por detrás y le he dado por delante. Joder. Fijaros cómo meten, eh. Dos golpes y estamos finiquitados. Joder. La leche. Si al final es que es mejor matarles por delante a estos Tancredis. Ya ves tú, ya ves tú. Bueno, a ver qué espadita. A ver si tenemos una espadita mejor que la nuestra. No. Con la nuestra vamos. Muy bien con nuestra katana. Hombre, Kodama. Amigo, tú no estás muy escondido. Pa' casa. A darnos más bendiciones. La verdad es que cuando se tiran aquí al suelo. Les puedo rematar, pero bueno. Aquí como me viene muy bien por la diferencia de nivel. Me viene de maravilla porque. Les podía pegar sin cambiar a la guardia alta. Bueno, vamos a explorar esto. Vale, a tomar por el saco. Verdugo de demonios. Soy un machacademonios. Yes, amigos. Amuleto de viaje. ¿Eso para qué sirve? ¿Es un amuleto de estos? No, no. Es un objeto, no es para equipar. Vale, pues continuamos aquí la exploración. ¿Será por aquí? ¿O no será por aquí? Vamos a seguir explorando por aquí. Que me parece que es de los pocos sitios por los que no he ido. Vamos a seguir explorando por aquí. Vale, aquí hay un doble camino. No hemos cogido objetos, pero hay una trampa, ¿vale? Y un chorbo de estos que va a salir corriendo como un cabuto y luego nos va a dar premio, pero que nos lleva a enfrentarnos contra otros enemigos. Cuidado con eso. Y un cofre aquí que está custodiado por dos tíos. Vamos a ver qué es lo que tenían estos señores. Están tan bien protegidos aquí, que ha sido un rollo de combate tremendo. A ver qué tenían. Pues un mosquete. Trampa, cuidado. Poder del fuego. Tener mucho ojo con las trampas, amigos. Vale. Quiero encontrar un punto de guardado, amigos. Ah. ¿Os suena esto? Me suena. Esto es justo el punto inicial. Desbloquearemos así las puertas. Fijaros que ha pasado algo en la puerta. ¿Lo veis? ¿Cómo ha pasado algo? Creo que se han abierto. Descansamos, subimos de nivel y comprobamos a ver qué ha ocurrido. Vamos al tema. Vamos a intentar enfrentarnos. Ah, fijaros. Uy, una señorita, además. Vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta. Vale, la corta rayos. Luego se supone que este hombre, que aparte no sé si será el mismo real que nos enfrentamos en la beta. Corta rayos. Nos atacaba con rayos. Y nada, pues vamos a luchar contra este boss. Creo que ya nos toca enfrentarnos a él. A ver cómo es. Eso parece un demonio. ¡Oh, cómo mete! Cómo mete mi compañera. Muy bien. Así da gusto. Yo quiero jugar así, en modo cooperativo. Bueno, como no sé si ese será un enemigo duro o un yokai normalito. Voy a cargarme a los enemigos que hay. ¡Oh, no lo he visto! ¡Juy, me ha matado de un golpe! Le estás matando a todo, señorita. Vamos ya por... A por el yokai este poderosillo. Hostia, cuidado con dos. Que es contra dos. Hostia, cómo mete tú. Aquí. ¿Y dónde está mi amiga? ¡Ha muerto! ¿Dónde está mi amiga? ¡Ha muerto! Un poquito de daño de fuego. ¡Ha muerto! Yo tenía una amiga antes de venir aquí Pero me... A que está ya tontada, la pobre Venga, que te tengo a huevo ¡Vamos! Venga, señorín ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza, señorita! Un poco torpe es usted, eh Hace usted un daño tremendo, pero... Es usted un poquito débil Venga, vamos al tema Creía que me ibas a ayudar, pero... A ver, a ver qué nos espera aquí ¡Uh! ¡Cinemática! Esto ya sí es vos Vos, vos, vos ¡Ah! ¡Ah! Ah... Ginchioca... ¡Haz got Essence! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, hay que romperle la guardia, ¿vale, amigos? Ese ataque era mortífero. Me cago en la leche, no he podido aprovechar que no tiene... Si no tiene mana... Vale. Castigarle que no tenga mana, le rematamos, fantástico. Y un golpecito. Cuidado con este ataque, era mortal. La alfa es el ataque más peligroso, guardia baja, cuidado. Vaya, se ha quedado sin... Vale, hay que dejarle sin estamina y le rematamos, fantástico. Y le damos... ¡Ah, joder! Encantamos el arma. Se queda sin estamina. Y le noqueamos. Fantástico, amigos. No es muy difícil si te lo sabes. Seguro que me mata por... Guardia baja, no me gusta nada. Se queda sin estamina. Y le rematamos. Vale. Me curo. Y encantó mi arma. Vale, vale, fantástico. Cuidado cuando hace esas cosas. Ha encantado su arma. Qué pena. Va, no es muy difícil. Si no la picio... Estás muerto, Tachibana. Si gasta, gasta ahí. ¡No! ¡Qué cabuto! Me curo, me curo. ¡Hala! Y me encantó el arma. ¡Qué perro! Ahí, te dejé sin estamina. ¡Remato, amigos! Te quedas sin estamina. ¡Y rematamos la jugada! ¿Qué te queda un golpe? ¡Y ya está, amigos! No ha sido tan difícil como la beta. Muerto a la primero, por fin. Y misión completada. Bueno, como veo que ha acabado la misión, mejor me despido. Un saludo y hasta luego.